Yo te lo dije que iba a ser la misma manera Que no te envolvieras Bebé, si supieras que yo también me envolví Por eso necesito que tú estés lejos de mí Por más que lo desee, no se puede repetir Bebé, yo te lo dije que te ibas a arrepentir Cuando veas que beso a bote, ¿cómo te vas a sentir? Y yo sé que quieres que se repita, pero no se va a poder, no, no No lo niego, tú eres una mamacita, pero cuánto lo siento Porque mi corazón otra encontró Y tú siempre pudiste, pero no quisiste Y ahora que no se puede, te da contentarme Pero ya es muy tarde, porque con otra ya yo soy feliz Tienes que entender Que yo no voy a caer Que ya no estoy pa' ti Yo no voy a caer Aunque no te niego Que yo también me envolví Por eso necesito que tú estés lejos de mí Por más que lo desee, no se puede repetir Bebé, yo te lo dije que te ibas a arrepentir Cuando veas que beso a otra, ¿cómo te besaba? Entiendes que ya tengo dueña Porque en joder tú te empeña Te encabrona y te gala la creña Pero ya no sigue echándole fuego a la leña Ahora que con otra me ves Te comes hasta la uña y no puedes con el estrés Tranquila que ya yo no busco sex Si ya tengo quien me lo hace rico y que me hace muy feliz Tienes que entender Que yo no voy a caer Que ya no estoy pa' ti Yo no voy a caer Aunque no te niego Que yo te quise pero ahora te quiero lejos de mí Laca El lápiz negro Yeah, yeah Dímelo, Yenor La inteligencia Freak Music Yeah, yeah Dímelo, Yenor Por eso necesito que tú estés lejos de mí Es el lápiz negro, baby La diferencia The album Is coming